Señoras y señores, bienvenidos. ¿Qué tal están? Gracias por acompañarnos. Aquí estamos encantados de darles la bienvenida un lunes más a una nueva edición de Oafi Radio. Cada día es el día mundial, es el día europeo, es el día de algo. Y ese día, yo siempre digo lo mismo, al menos sirve para que se hable del día al que rinde homenaje. Porque ciertamente hoy vamos a abordar un tema en el que muchísimos de ustedes, lamentablemente, bien a nivel personal, bien a nivel familiar, bien a nivel de amigos, se van a sentir muy reflejados. El 6 de octubre se conmemora el día europeo de la depresión. Y para ello hoy tenemos una auténtica autoridad en la materia para abordar algunos de los minutos que vamos a dedicarle a esta edición de Oafi Radio. El saludo, como siempre, a todas las personas que nos sintonizan, casi 35.000 suscriptores que tenemos en nuestro canal YouTube de Oafi. Ya lo saben, gracias por acompañarnos, gracias por compartir. Lo último que tenemos subido es el programa del jueves. Antes también, el miércoles pasado, estuvimos en un magnífico, la segunda, el segundo ciclo del foro de envejecimiento y artrosis de Oafi, en el Colegio de Médicos de Barcelona. Y bueno, ahí lo tienen absolutamente todo. Vayan preparándose ya para el Congreso. Ahora hablaremos de él. El saludo también a los espectadores de Canal 4 de Televisión, de Cultura FM, por supuesto. Aquí nuestros anfitriones, los que nos permiten aquí tener este estudio. La Razón Digital, gracias a La Razón Digital, que nos destaca también en sus podcasts, el trabajo que hacemos semana a semana con el doctor Josep Berges. Doctor Berges, muy buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Un placer. Contentos, felices siempre de estar aquí. Sí, señor. De comunicar, de contactar, de explicarles cosas. Y sobre todo que el paciente se sita acompañado. Pues sí, pues sí. Que la radio acompaña mucho. Pues sí. Ahora también es televisión, pero la radio siempre había tenido eso del acompañamiento. Y tanto. Y a todos sitios. Porque podías estar en un pueblecito de montaña o en un sitio aislado. Madre mía, madre mía. Y desde ahí podías acompañar, ¿no? Madre mía, las aneudas que tengo cuando yo hacía protagonistas, que te llamaba alguien desde la punta exacta de una montaña de Asturias o de Galicia, que estaba ahí con su rebaño de ovejas o de cabra. Y te decía, le estoy escuchando. Y te decía, caramba. O sea, tenías ahí una sensación de globalidad. Pues sí, Ricardo. Para eso hacemos la radio y la televisión, para que llegue la gente, ¿no? Oye, es el programa 113. Fíjate. No somos supersticiosos. 113 de Wafi Radio. Este jueves haremos el 73. O sea, casi 200 programas llevamos entre Wafi Radio y Wafi Sport. Sí, casi, casi. 180 y tantos. Bueno, pues estupendo. Lo mío nunca han sido los números, pero casi unos 180 y tantos. El 6 de octubre, Día Europeo de la Depresión. Sí. Doctor Vergés. Sí, muy importante este tema porque... Es decir que muchas personas se van a sentir o directa o indirectamente a través de amigos o de familiares relacionados. Pues sí. Es un tema muy importante la depresión. Yo he comentado siempre que a veces una pulmonía la curamos en 8, 9, 10 días, ¿no? Con un antibiótico. Es una pulmonía bacteriana. Sí, sí. Y una depresión a lo mejor te damos mucho más, ¿no? Por lo tanto, es un tema a tener muy en cuenta y a tratarla bien y sobre todo, sobre todo, ayudar a la gente que tiene esta enfermedad, esta depresión, ¿no? En el caso nuestro, como sabes, Ricardo, en la Fundación, pues es una compañera la depresión de viaje con la artrosis, ¿no? Es una comorbilidad. Es una comorbilidad importante. Es una comorbilidad importante, depresión, ansiedad, acompañan a la artrosis, al insomnio también, problemas cardiovasculares, la osteoporosis también. O sea que, es decir, que la artrosis no va sola. Y desde luego tenemos muchos, muchos, muchos pacientes, sobre todo mujeres, que tienen artrosis, depresión y ansiedad, ¿no? Y, por lo tanto, tenemos que tratarlas muy bien. La depresión, la artrosis, mejoras el dolor, este dolor que les genera esta depresión, etcétera, ¿no? Ahora, ahora incidiremos en este tema, porque yo estaba conversando con nuestro invitado, que aún no lo descubro, pero que lleva ya hoy, hoy llevan con el doctor Beres, llevan prácticamente todo el día, porque ahora les contaré qué ha ocurrido. Pero siempre nos gusta esa masa, ese músculo humano que necesitamos, que vemos todos los días, que vemos, por ejemplo, el pasado miércoles, que veremos en el Congreso de AXA la última semana de octubre. Necesitamos voluntarios, necesitamos socios, socias, ayúdanos a promover la educación, la prevención, el tratamiento y la investigación de la artrosis para mejorar la calidad de vida de las personas que la sufren. Ya saben, el teléfono, 931-594-015. Son 60 euros al año, 5 euros al mes y, además, desgrava un 35%. Sí, y bueno, con esto... Y eso ayuda a hacer muchas cosas, que son totalmente gratuitas. Ayuda a lo que hacemos a mucha gente, que les podemos ayudar, la obra solidaria de la Fundación, ¿no? Aparte que los podemos visitar de forma gratuita y después, pues, bueno, hacer los tratamientos que convengan. Y después todas las actividades que hacemos de la UAFI, ¿no? Del Congreso, de las charlas, lo que comentabas del Colegio de Médicos, que fue un éxito en el Colegio de Barcelona. Poder hacer todos los estudios médicos, todos los ensayos. Mira, el viernes, pues, tuvimos el honor, aprovecho para agradecer a la Junta Directiva de la SECOT, a la SECOT, a los de España, la Traumatología y el Dolor, pues, que nos cogieron entre las presentaciones de allí del Congreso, pues, la presentación nuestra estaba entre las cinco mejores, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, agradecer a SECOT, a los traumatólogos ortopedas nuestros que tenemos en nuestro país, pues, que han tenido a bien, pues, a ponernos entre los finalistas, ¿no? O sea, que la UAFI siempre, pues, bueno, actuando, luchando y estando en los foros y con los pacientes, sobre todo, pues, somos pacientes, pero también con las sociedades médicas allí, o sea, que estemos allí, visión, decir, oye, les estamos al lado allí corrigiendo, ¿no?, un poquito, con buena fe, ¿no?, pues, comentaban unos traumatólogos, pero, ¿qué me está diciendo? Tres años de vida media, digo, esta es la realidad. O sea, tenemos tres años para que no estén actores en España, ¿no? Es increíble, ¿no? Los propios traumatólogos se quedaban parados, ¿no? Sí, sí, sí. Se ha de decir que, en general, por ejemplo, los colectivos de pacientes, tengo que decir que la gente, cuando le haces la encuesta de cómo la han tratado en el hospital, en general, la gente está satisfecha, ¿eh?, a pesar de la lista de espera que hay, que es terrible, de 18 meses para una prótesis, pero sí que es verdad que, tanto para fracturas osteoporóticas como fracturas artrósicas, cuando les hacemos las encuestas a los pacientes, ellos dicen, a mí el hospital me ha tratado bien, ¿eh?, o sea, que valoran, el paciente valora bien el trato hecho en el hospital, ¿eh? Otra cosa es el seguimiento que hay posterior y la primaria, pobre, que está también totalmente, pues... Colapsada. Colapsada, etcétera, ¿no? Como se habla muchas veces. Bueno, pero habla usted de unos años, tres años antes del diagnóstico con la artrosis, después está, cuántas veces hemos comentado aquí, cuando vienen las propias voluntarias que dicen, bueno, yo hasta que no encontré a un médico como el doctor Vergés que se sentó, que se quitó el reloj y que me escuchó, y luego me dijo lo que tenía, pues no sabía, iba de un médico a otro y eso me iba angustiando cada vez más, cada vez más, seré alguien rara o raro, y eso puede conducir a lo que hoy vamos a hablar. Tenemos a una auténtica figura de talla mundial, como es el profesor Antoni Bulbena, psiquiatra, pero bueno, una autoridad en la materia. Profesor Bulbena, muy bienvenido, gracias por acompañarnos. Pues encantado de estar aquí, porque precisamente, aparte de que es el programa 113, como yo nací un 13 martes y por tanto me siento en casa, me siento especialmente encantado, y luego también por otra cosa que ocurre cuando he tenido la suerte de estar aquí compartiendo este rato, que es que hay cosas del ser humano que se contagian, y una es la positividad. Y he de decir que no tengo duda que lo que yo noto ahora, tanto el don Ricardo Aparecio como el doctor Vergés, esta positividad seguro que nos viene bien a todos. Y me encanta compartirlo con todos los oyentes. Pero esa positividad viene por una amistad de muchos años, por parte absolutamente de todos. Además, esta mañana, no vamos a hacer ningún spoiler, porque lo vamos a ver en el canal YouTube de Oafi, largo y tendido, pero esta mañana se han grabado unas charlas con el doctor Vergés. Sí, sí. Y aquí adivino quién ha sido el invitado. Un privilegio tener al profesor Bulbena. Y ya está la tercera charla. La tercera, sí. Recuerdo que el primero fue con Guanchem, el presidente y fundador de la Casa del Tíbet de Barcelona. Después también con el profesor Estivill, que tratamos el tema del sueño, ¿no? Yo creo que el profesor Bulbena, pues bueno, es que nos ha parecido que es fundamental que él estuviera aquí, porque hemos hablado de un tema que es un gran experto, y aparte, pues es un buen amigo, como decías muy bien tú, un gran psiquiatra, un buen médico. Además, lo ha hecho también en sus inicios, como hice yo, de médico de familia, que esto es muy importante para cualquier especialidad, ¿no? Porque, en fin, saber de todo es muy difícil, ¿no? Y hemos hablado de un tema, como dices muy bien, que es el tema de la depresión. Que nosotros, en artrosis, vemos muchas pacientes con depresión, con ansiedad, que no pueden dormir, etc. Entonces, lo que hemos creado, con nuestra modestia, pues él como gran experto, pues qué podemos hacer en esta situación, cómo podemos ayudar a estas personas que tienen depresión, ansiedad, por la artrosis, ¿no? Y es lo que hemos hecho. En una charra distendida. Sí, hasta 40 minutos. 40 minutos de charra, ¿no? Se nos ha ido rápido, ¿no, Antonio? Sí, sí, de hecho nos ha faltado el tiempo. Queríamos prórroga. Queríamos prórroga, ¿no? Aquí no hay bar y no nos han dejado prórroga. Bueno, pero siempre se puede hacer el partido de vuelta. Perfecto. Siempre se puede hacer la eliminatoria completa y hacemos el partido de vuelta. Vamos a aprovechar, ¿no? Tendremos 40 minutos, pero sí algunos minutos para que también todos los oyentes de Wafi Radio, los espectadores de Wafi Radio y de nuestro canal de YouTube y del canal 4 de televisión, pues sepan un poquito más acerca de esta enfermedad que en Europa dicen que afecta a 30 millones de personas. No sé si se queda corta la cifra porque de depresiones, como bien dice el doctor Breyer, solamente se contamos gente con artrosis, gente con otras patologías, gente que va al médico y no acaba de haber un diagnóstico. Desde el punto de vista médico, ¿cuándo un médico, cuándo la psiquiatría le pone el cartel o le pone el diagnóstico depresivo a una persona? ¿Tiene usted una depresión? Pues sí, esto finalmente nos hemos puesto de acuerdo porque, igual que pasa en el dolor, en chiquiatría manejamos variables subjetivas, pero también las podemos codificar. Y precisamente es para responder la pregunta, cuando una persona durante más de 10 días seguidos se muestra con tristeza, con ganas de llorar, con sentimientos de abatimiento, lo que es la depresión, que es el aspecto subjetivo de tristeza, de llanto y no disfrutar con nada. Segundo, cuando su pensamiento es reiteradamente negativo y tiene constantemente la perspectiva de derrota y de fracaso y de que no vale la pena. Y tercero, cuando su actividad se ha reducido, por tanto emoción, por tanto pensamiento y por tanto acción, cuando las tres, durante más de 10 días seguidos, están afligiendo al paciente, es cuando probablemente los mecanismos que lo regulan ya no lo están llevando a este estado clínico que llamamos depresión y que es importante identificarlo porque, realmente, cuando la depresión toma el mando, la persona ya no es ella misma, no tiene acceso a lo habitual que es poder disfrutar, poder distraerse. La depresión te deja cerrado en una jaula y por eso que es importante identificarlo porque la propia persona, si no se da cuenta, queda ahí cerrado. Y añadiré que lo que hablamos esta mañana, que precisamente la artrosis y la depresión tienen vínculos genéticos claros. Esto se ha publicado en enero de este año y por lo tanto ya sabemos que no es simplemente que una produzca la otra, que puede ser en algunos casos, pero que los dos tienen raíces genéticas comunes y por tanto cuando se plantea esto hay que saber tratar las dos cosas porque al paciente le pasan las dos cosas. Me llama la atención, profesor Bulbena, la exactitud de 10 días, ni 9 ni 11, 10. Sí, porque es el umbral en el cual si son 10 días seguidos, porque tengamos malos días, en fin, depende de cómo vaya el equipo o cómo vaya, pues esto a veces hay algún día que falla. Ahora el oyente y el espectador dirá, bueno, es que a lo mejor esta persona ha tenido un fallecimiento en casa, en la familia. Un disgusto. Un disgusto, un problema con la justicia, lo han echado del trabajo. Es decir, es lógico que durante 10 días este fuera de órbita. Bueno, pero permanentemente no, porque si uno tiene un disgusto ya tenemos remedios de comunicarnos, de distraernos un poco. Pero cuando decías seguidos de tal aflicción, por lo menos hay que considerar que no se ha quedado ahí este cuadro depresivo. Porque entonces es como, es que es entrar en una jaula, una jaula en la cual uno no puede salir porque vas pensando lo negativo, vas sintiendo, ya no entran en estímulos positivos, ya nada te hace gracia, no disfrutas con nada, ha perdido interés todas las cosas y vas pensando lo negativo y tu actividad se reduce. Porque claro, la pregunta es cómo es que nos deprimimos los seres humanos. Y claro, dicen, pues que extraño. Hay modelos animales también de depresión. Y realmente los modelos animales, que naturalmente son mucho más limitados, porque nuestra capacidad mental es muy superior, pero son básicamente de retiro, de derrota. Esto es lo que hace un animal cuando se deprime. Y bien, pues esto, si encima le ponemos toda la sensación rica, subjetiva de tristeza, y además le ponemos el pensamiento reiterativo, es esta especie de vivencia de derrota. Y eso está previsto. Hay quien cree que en nuestra cultura esto es un poco más grande que no lo que era hace 150 años. Pero estos son temas un poco más teóricos. Sea como sea, tenemos esta posibilidad de deprimirnos y por lo menos tenemos ya estas maneras de identificarlo y de tratarlo. Y bueno, es un factor humano que, de hecho, si lo haces bien, afortunadamente hay remedio para esto. Pero primero es identificarlo. Como decía el doctor Vergés, claro, la gracia es identificarlo respetuosamente. Correcto. Doctor Vergés, imagino que usted en muchas visitas, de que muchas personas que vienen arrastrando años y años y años, pues a estar ahí, que no saben si es una tristeza, si es un abatimiento o si es una depresión realmente. Sí, mira, hemos estado completamente de acuerdo con el doctor Bulbena esta mañana que el acto médico es muy importante. Claro. Es decir, cuando te entra un paciente a la consulta, el paciente viene, dijéramos, porque tiene fe en que le mejores. Por lo tanto, no le puedes defraudar la fe. Entonces, el acto médico de la consulta, el poder hacerse entrar al paciente, dejarle hablar al paciente, que pueda, dijéramos, explicar la angustia que tiene, el problema que tiene, que le puedas hacer el diagnóstico, que le puedas hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis. Parece que esté yo en primero de medicina, ¿no? Bueno, de hecho, estudiamos en tercero en patología general, ¿no? Pero bueno. Que le escuches. Que le escuches, que lo pongas en la camilla, que le digas, oye, quites el pantalón, que le voy a mirar las rodillas, ¿no? O la faldilla, lo que sea, ¿no? Y le mires, ¿no? Eso solo, eso solo ya mejora. Ya mejora. Porque el paciente se siente escuchado, ¿no? Por lo tanto, claro, y entender la situación que tiene. Evidentemente, pues aquí hay todo el tema del tratamiento farmacológico que le podemos hacer, todo el tema para que tal el dolor, el tratamiento de medidas higiénico-dietéticas que estamos hartos de explicarlo en el programa, el perder el peso, el andar a hacer una actividad física, etcétera, ¿no? Pero eso es muy importante, el tema de todo esto es importante, ¿no? Y entonces, esto solo, fíjate, el tratar bien a las personas, escucharlas, Ricardo, mejora muchísimo. Se sienten comprendidas. Se sienten en cuenta que el gran problema, el gran drama que tenemos en el sistema sanitario español es que prácticamente el médico de familia, y con todos mis respetos a miles y miles de compañeras y compañeros de familia, que los admiro, que yo también fui, es que tiene ocho minutos para visitar a una persona. Entonces, claro, ¿cómo pueden visitar a una persona con ocho minutos pobres, no? Es imposible. Entonces, claro, ahí tenemos un problema, ¿me entiendes? Gordo, ¿no? Porque, claro, la persona estaba allí y entonces, pues bueno, se le dice, pues, los casos mitos de no hay nada que hacer, qué quiere que le diga, es la edad, ¿no? Claro, eso, esto va en contra de todo lo que se ha de hacer. Un problema que han de solventar los políticos, ¿eh? Sí, en ese sentido, quería comentaros que en la carrera de medicina, actualmente en segundo tenemos una asignatura que es todo el año relación médico-paciente. En ese sentido, no es que la docencia sea maravillosa, pero en eso sí que conseguimos que sea un año entero dedicado a esto y comunicación médico-paciente, distintos escenarios y es algo que, en fin, justamente a mí es un tema que me atrae mucho y me hizo mucha ilusión que se hiciera. Y se tratan todos los temas, desde la confidencialidad hasta los casos difíciles, hasta cómo reacciona el médico, cómo reacciona el paciente, o sea que tenemos un año que es interesante. Y luego, claro, esto que comentaba el doctor Berger, en realidad el ser humano tiene una riqueza especial de comunicación, tiene un más lóbulo parietal y más lóbulo frontal y, por lo tanto, la riqueza que supone el contacto humano como comunicación, también físico, pero la comunicación, digamos, de estar presentes, es de una riqueza que no tienen otros animales. Otros lo usan más como elemento defensivo, ¿no? El ser humano puede ser más creativo. Y, por ejemplo, un programa de radio, pues es un aspecto que puede ser muy creativo. Entonces, claro, estos aspectos son cruciales y, efectivamente, el tiempo que uno pasa con el paciente y el paciente con el médico o con otro profesional, por ejemplo, en nuestro caso, enfermería es muy importante porque suele estar muy presente. Claro, es un elemento clave para que uno pueda abrear, que se llama, o sea que pueda expresar y pueda recibir a cambio. Porque el tema no es que el paciente hable, es que también el médico le puede devolver y darle un poco de cauces. Y, claro, el depresivo, que es el tema que tratábamos hoy, claro, el depresivo es una persona que tiene una visión negativa de sí mismo, una visión negativa del mundo y una visión negativa del futuro. Estos tres elementos, si no tienes un poco de tiempo para encauzar la salida de esta jaula, es muy difícil. Entonces, claro, es clave que la persona tenga, pues, cómo puede ver una visión negativa no tan negativa de sí mismo. Ya no digo positiva, por lo menos que frega en lo negativo, que el mundo no sea tan hostil y que el futuro no sea tan hostil. Eso es el aspecto que el médico tiene que hacer. Me atrevería a añadir una cuarta visión negativa con el permiso de las evidencias que tengo aquí y que en eso los medios de comunicación podemos jugar un papel importante. Nosotros llevamos ya años intentando hacerlo, ¿no? Que es la visión negativa que tiene la sociedad del paciente con depresión. En España está mal visto decir, voy al psiquiatra todavía, profesor Bolvina, y usted es psiquiatra. Ir al psicólogo, tengo una depresión, tengo una ansiedad, cualquier cuestión relacionada con el área mental, falta una cultura social de educación hacia los problemas del área mental como se tienen sin ningún problema con los problemas de otras áreas físicas del organismo, ¿no? Es decir, entonces la gente tiene miedo. Me van a echar el trabajo o nadie me va a dar trabajo porque si voy a decir una depresión, dirán, uy, este va a coger una baja y vete tú a saber cuándo vuelve, ¿no? Sí, este estigma aún existe y en efecto es de los aspectos que hemos de batallar muchas veces. Porque, claro, esto fomenta a veces el retraso diagnóstico. En la depresión es más o menos de unos 8 o 9 años. En la ansiedad es de unos 15 o 20. O sea que, mirado en México, en China, en Estados Unidos, o sea que tenemos datos muy fehacientes. Porque además la persona tiende en este momento a ocultarlo. Pero en cambio tenemos la ventaja de que sin las estrategias de comunicación va mucho mejor. Y en ese sentido, una de las cosas agradables de este programa es que precisamente se respira una de las raíces del programa protagonistas, que el protagonista es el paciente. Y cuando este programa tiene esta sabia, esta columna vertebral, me siento especialmente cómodo porque es lo que, de hecho, yo intento modestamente hacer con los pacientes. Y claro, este programa es lo que hacen y, por lo tanto, para mí estoy tratando de interpretar la misma música. Pues yo creo que estamos en sintonía. Estamos en sintonía. Yo he dicho estos meses que el COVID ha sido malo para todos. Sigue habiendo COVID. Sigue habiendo COVID. Afortunadamente no hay unos problemas a nivel hospitalario, a nivel menos de UCI. Pero el propio José Luis Listerri, el miércoles pasado, el que fue presidente de Semergen, dijo, cada día yo estoy diagnosticando COVID positivo. Digo esto porque siempre ha habido cualquier tema de la vida, siempre hay un aspecto positivo si quieres buscarlo lo encuentras. Y yo en este tema, cuando he abordado con profesionales, siempre he dicho, cuánta gente por ese temor de salir, entre comillas, del armario mental. No ha dicho que tiene una ansiedad, no ha dicho que tiene una depresión, no ha dicho que tiene un trastorno obsesivo. Y el COVID ahora le sirve de excusa. Decir, oye, yo nunca había tenido nada, pero claro, el confinamiento, el miedo, la incertidumbre, o gran palabra, la incertidumbre, claro, desde que ha pasado eso, chico, yo me encuentro mal, y yo no sé, y yo creo que tengo una ansiedad, o creo que tengo una depresión. Y ahí es cuando está más adaptado posiblemente, don Antonio. Sí, esto al COVID en el sentido ha sido una bendición porque ha legitimado, ha legitimado el poderse que hacer esto. Claro, lo que pasa es que también hay que ver que estos aspectos, que los positivos, que son los que hemos de encontrar, que siempre los hay, que está deprimido y no los puede ver, pero cuando uno no lo está, sí que, y debe buscarlos. Pero también ocurre que a veces se produce, como la relación es una experiencia, pues no hay que dar fármacos. Y por lo tanto, esto del psicólogo está muy bien, pero claro, a veces la legitimación precisamente pasa por decir, una cosa es el bicho y otra cosa es la depresión. No, sabemos además ahora que realmente produce el COVID cambios incluso de tipo neural que pueden incluso aumentar la prevalencia o la resistencia a la depresión. Por lo tanto, también una vez legitimada estos conceptos, que no sirvan para ir contra lo farmacológico o contra el aspecto biológico. O sea, no es que el COVID sea algo biológico y la depresión sea un tema solamente del alma. No, no, están todos al mismo sitio. Y en ese sentido, solamente es para que no tengan ninguna precaución excesiva de que si les dan un fármaco, pues puede ser muy adecuado. Aparte, les recuerdo que al principio del COVID se daban antidepresivos. ¿Por qué? Porque tenía un efecto preventivo en la primera parte de la difusión. Luego se ha dejado de hacer, pero incluso sabiendo que los antidepresivos, aparte de esos antidepresivos, tienen muchas funciones. Y esta de favorecer la inmunología es una de ellas. ¿Cómo está la farmacopea de la depresión? ¿Se ha mejorado mucho en cuanto a eficacia, en cuanto a menor problemas de efectos secundarios? ¿Tenemos buenas herramientas, don Antonio? Sí, hemos, de hecho, hace años que no se movía mucho este campo, pero tenemos buenos fármacos, quizá por eso, ¿no? Pero ahora las últimas novedades, justamente, están en campos un poco peculiares. Por ejemplo, anestésicos, que pueden arreglar la depresión incluso en días. Algunas sustancias también usadas, como recreativas, la silocibina. O sea que estamos entrando en nuevos elementos, nuevos paradigmas neurobiológicos que nos permiten entender y tratar mejor. Yo creo que cambiará radicalmente en pocos años. Pero estamos en un buen momento en ese sentido. También entendemos lo que es la comorbilidad. Como ahora hablábamos de artrosis y depresión, ya no es un compartimento de estancos. La obligación de un psiquiatra es saber cómo están los receptores de los estrógenos, no solamente cómo está su ambiente. Hay que saberlo todo. Pero claro, hay más conocimiento y, por tanto, hemos de admitir que hay muchas enfermedades que aparecen juntas. Es claro, si yo solamente sé la depresión, no le trato la artrosis, no lo hago bien. Y eso hay que aceptar que hay muy pocas enfermedades que aparezcan solas. Pero los médicos sabemos de unas y no de otras. Esto, doctor, vuelve al primer plano al médico de cabecera, al médico de familia, al internista. Ahora está de moda hablar de medicina holística, de medicina integrativa. Pero es verdad, el ser humano hay que verlo en su totalidad, en su conjunto, no aislado. Esto lo comentábamos esta mañana también, que poco la medicina, hemos tenido la especialización, es buena, pero también tiene sus sesgos, en el sentido de que muchas veces tenemos que... El paciente, dijéramos, es un todo, me refiero. Entonces, muchas veces actuamos de forma parcial. Pero como decía ahora muy bien el doctor Bulbena, la paciente artrósica que tiene depresión y ansiedad, porque resulta que tiene dolor y tiene incapacidad funcional y no puede dormir, pues aquí necesitamos que el tratamiento sea entendible para el profesional y que el paciente lo vea como una cosa que lo pueda hacer, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, claro, dijéramos, va un especialista, va el otro, va el otro. No, no, lo decía el doctor Bulbena. El psiquiatra también tiene que entender, ¿me entiendes? Tiene que saber tratar y tiene que incluso con el dolor, pues también saber manejar bien el dolor. ¿Me entiendes? Cómo aliviar el dolor de esta persona, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, yo aquí lo que diría, Antonio, el doctor Bulbena, ¿qué opinas tú? O sea, consejos prácticos, ¿no? A esta paciente que tenemos en la fundación, ¿no? Que nos viene. Y ahí también, vuelvo a reclamar, dijéramos, la importancia de las asociaciones de pacientes, ¿no? Quiero decir que es un papel clave, ¿no? Que muchos pacientes pueden apoyarse en la propia asociación, porque hay allí una experiencia, un conocimiento, unos contactos, se hacen las actividades. Hay pacientes que han pasado por ese mismo camino y pueden ir a otros pacientes, ¿no? Eso yo creo que es muy importante, lo hacemos en la fundación, conjuntamente con el papel del médico, conjuntamente con el papel de la enfermería, con el papel de los fisios, psicólogos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué consejos, doctor Bulbena, darías a una persona que tiene artrosis, que tiene esa depresión y ansiedad debidas, dijéramos, a ese dolor o ese incapaz? ¿O no? Porque tiene otras situaciones. O coincidiendo. O coincidiendo, como comabilidad, el insomnio por la noche. ¿Qué consejos darías prácticos? En primer lugar, lo que le diría a los médicos, y me lo digo a mí mismo, que de aprender a los lenguajes de lo mental y lo somático. Eso que es lo que tratamos de hacer, que no es fácil, pero el paciente también tiene que hacerlo. Claro. Y a veces para esto se requiere una cierta intimidad. O sea, el que el paciente a veces esté solo con el médico, es algo que el médico tiene que saber discernir. Llevar bien. ¿Por qué? Porque entonces, en un contexto de intimidad, la relación médico-enferma es íntima. Claro. En ese contexto, a veces aparecen cosas que no aparecerían. Correcto. Por tanto, hay que tener un tiempo y un espacio para que esa intimidad se produzca. Correcto. Pero en ese contexto, tiene que haber cabida a los aspectos físicos identificables, aparentemente objetivos, pero también los aspectos subjetivos. Entonces, ese conjunto es el que realmente permite la comunicación más eficiente y que el médico y el paciente sean cargo de lo que está pasando. Porque no es que el médico se haga cargo. Al final es el paciente que se haga cargo, pero tienes que dar todas las herramientas. Y por tanto, este ejercicio de la comunicación eficaz, de lo físico y lo mental, que hablemos los dos lenguajes, por lo menos. Esto es un aspecto clave y, en ese sentido, animo a los que nos están escuchando de que alcancen esa, por lo menos, esta eficiente comunicación, esa intimidad, muchas veces, y que no tengan vergüenza de que quieran hablar solos, porque son temas que, a veces, no son fáciles de hablar en algún contexto, pero que tanto el médico como el paciente se encuentren para hablarlo todo junto. Me parece muy importante esto que dices, ¿eh? Un mensaje de positivismo, ya que antes mencionaba el positivismo, a esa persona que nos escucha o al familiar de esa persona que nos escucha. La depresión debe de llevar sufrimiento, que duda cabe, y el no comentarlo, ¿no? El quedártelo para ti, pues eso va haciéndose un caldo de cultivo que para nada es positivo. Sin lanzar campanas al vuelo, de todo es bueno. Muchas de esas personas que están sufriendo, se les puede decir que, bien tratados, con una buena terapéutica, esa depresión se puede superar, puede volver a tener la ilusión por vivir, la ilusión por hacer cosas, la ilusión por coger al nieto o por ir a trabajar a la mañana siguiente. Sí, claramente sí. Tenemos buenos remedios, tanto psicológicos, excelentes tratamientos psicológicos para la depresión, que en definitiva es recuperar la capacidad de quitarse los sesgos tan negativos que es la depresión. Pero hay tratamientos farmacológicos excelentes. Y es bueno tener la libertad de poderlos combinar. Y realmente sí, tenemos un grado de respuesta que es, cuando se ha comparado con otras ramas de la medicina, el grado de respuesta favorable es bastante alto. A veces hay casos resistentes, que para eso estamos especialistas, pero la gran mayoría son bastante asequibles. Y, como decía, pues tenemos la suerte de que remedios hay y comunicación positiva no hay. 40 minutos de charlas con el doctor Berges, con el profesor Bulubena. Dentro de unos días estará colgada, imagino. Sí, de unos días, de pocos días. Esta misma semana posiblemente, no sé, compañeros de comunicación, Oriol, no sé, pero trabajamos rápido y esta semana... En pocos días lo tendremos. Ahí van a tener esa magnífica charla relajada sobre la depresión. Ahora quiero yo preguntarle por el Congreso de UAFI. Doctor Bulubena, 26, 27, 28. Yo tengo apuntado que usted viene. Vendré encantado. Que tiene usted una mesa. Tengo una mesa y confío que una silla también. Porque, claro, ella tiene una edad. Y agua, y agua, y agua. Pues sí, ese día estamos preparando con el doctor Berges el tener una... Presentar un poco lo que habíamos aquí, quizá un poco más extenso, más con alguna... Vamos, con algún medio audiovisual un poco más. Pero, sobre todo, tenemos la idea de presentar algún caso e intervenir e intercambiar directamente con un caso. Porque es lo que uno aprende más. Porque, como decíamos esta mañana, doctor Berges, el que sabe es el paciente. El médico acompaña. Por tanto, que todos somos pacientes. Pero cuando hacemos de médicos, no podemos perder de vista. Que el que sabe es el paciente. El médico ordenamos y estudiamos. Y esa es una máxima que es importante no perder. Y así empiezo el curso de medicina cada año. Pues ahí estamos viendo el cartel. El cartel que indica ese sexto Congreso Internacional de Pacientes con Artrosis. Que va a ser 26, 27 y 28. Y si el doctor Bulbena decía que en segundo de medicina se trata la relación médico-paciente, pues va a haber una masterclass en directo de un médico, de un excelso médico, con un paciente experto, imagino, que nos va a contar. Y a buen seguro va a ser un momento, doctor Berges, para mirar a la AXA. A esas 600 personas que espero que estén llenando porque ya pueden ir al evenbrite.es para tener también ahí su reserva. Porque mucha gente, insisto con lo que decía al empezar, son de esas cosas en las que te sientes muy reflejado. Bien por ti, bien por tu madre, bien por tu padre, por tu abuela, o por tu hermana, o por alguien, o por ese amigo que tienes que sabes que lo está pasando muy mal. Y entonces es como que hay una vinculación tremenda, ¿no? Entre lo que estás viendo y oyendo. Tienes toda la razón. Yo creo que la charla acabada del profesor Bulbena va a ser impresionante. Bueno, en fin, yo creo que la gente tiene que venir al Congreso porque una de las cosas que nosotros dijéramos nos llegan es que muchas veces el paciente con artrosis pues no se ha escuchado, no tiene tiempo. Habíamos de estar tres días, grandes especialistas, como el profesor Bulbena, explicando lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, es una gran oportunidad, una gran oportunidad para aprender. Y nosotros, el objetivo nuestro es que UAFI, como pacientes, podamos hacer este congreso, que puedan aprender y que pueda ser utilizado para ellos o para ellas y para sus familiares. Quiero decir que, entonces, es una magnífica ocasión para mejorar. Lo que, por desgracia, a veces, en el Sistema Nacional de Salud Pública no podemos hacer por un tema de tiempo, porque el sistema está colapsado, etcétera, etcétera, pues lo podamos hacer allí. Por lo tanto, yo diría que es una gran oportunidad para hacer un buen aprendizaje de lo que es la enfermedad, de cómo tratarla, de cómo, en el caso del Dr. Bulbena, cómo afrontar la depresión, la ansiedad, el insomnio. O sea, tenemos... Yo pienso que es una oportunidad excelente, ¿no? Además, es gratuito. O sea, que la gente se apunte, que vengan, que por eso lo hacemos, ¿me entiendes? Yo quería añadir en ese sentido... Recuerden que un congreso es como una boda. Que cuando deciden, me hay una boda, en ese momento queremos subirnos hacia la Patagonia. Pero cuando vamos, nos lo pasamos mejor que nunca. Sí. O sea, que el cerebro esté primero, que te hacía la Patagonia, no nos impida llegar, porque el contacto directo, estos tiempos hemos tenido mucho contacto indirecto, pues ya ha demostrado que no sustituye a toda la esencia y la urdimbre del encuentro humano. Por lo tanto, es recomendable que se vaya en presencia. Muchas gracias, Antonio. En presencia, luego, evidentemente, se puede ver a través de... Canal de YouTube. De e-streaming y luego siempre a través del canal de YouTube, pero como bien dice el profesor Bulbena, en este caso con la boda, miren, no han de comprarse traje, ni han de comprar regalos. O sea, que esta es una ventaja. El regalo es su presencia. El regalo es la presencia de... Tenemos unas 40 mesas y unos 80 ponentes, ¿eh? O sea, qué poca broma. O sea, 40 en preso... Creo que el sábado tengo cama en algún hospital de Barcelona, ¿no? Una UCI, ya. Una UCI preparada para los viernes por la tarde, ¿eh? Lo digo en broma, lo digo en broma, pero... No, van a ser tres días que Barcelona va a ser la capital mundial de la artrosis. Y por eso también del extranjero, o sea que... Cada año. Y hay otra cosa que yo siempre he aprendido con esto. Afortunadamente tenemos grandes comunicadores, ¿no? Bulbena, Stevie, o sea, son gente ya... Wensheng, son gente que ya todo... Llevan muchos años comunicando. Pero también hemos visto pasar a médicos... Sí. Importantes. Uy, porque si no, no estarán en el Congreso. Médicos muy importantes, que eran la primera vez, o que ha sido la primera vez... Sí, que hablaban con pacientes. Que hablaban para pacientes. Sí, sí. Y el lenguaje para... Acostumbrados a congresos del más alto nivel, pero a nivel médico, hablando con colegas, con un lenguaje médico. Luego bajar a la calle, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí. Oye, y el comunicar directamente con el paciente. Eso yo he visto a médicos, que luego lo han comentado, que se han sentido un poco hasta nerviosos al principio, ¿no? A ver qué tal está esta relación, pero que es apasionante. Que es realmente muy bonito. Por cierto, doctores, acaba de salir el Premio Nobel de Medicina y Fisiología 2022. Yo no sé si les interesa a ustedes. Imagino que sí, pero es que a mí me ha llamado mucho la atención. Enhorabuena al investigador sueco Svante Pavo. Supongo que se debe pronunciar más o menos así. Pero sueco, además, saben ustedes que esto lo da el Instituto Karolinska de Suecia, ¿no? Bueno, ¿por qué se le dan el Nobel? Por los descubrimientos sobre los genomas de homínidos extintos y la evolución humana. ¿No había otra cosa? Bueno, esto es una cosa que en los premios Nobel de Medicina hace muchos años que no se dan a nadie que vea enfermos. Y los que vemos enfermos, a veces nos quejamos de que el Premio Nobel de Medicina, de hecho, si está muy lejos del paciente, nos parece que es un premio científico. Pero la medicina es estar, no bajar, sino subir el nivel del paciente. 100% de acuerdo con el doctor Bulbena, 100% de acuerdo. Los genomas de homínidos extintos, además, extintos. Y la evolución humana, ¿no? Seguro que debe ser apasionante el estudio que habrá hecho, debe ser. Seguro. Ahora, ¿eso cómo lo trasladamos a la sociedad y lo trasladamos a los médicos? Yo, por ejemplo, yo entiendo que felicidades para el premio Nobel, seguro que eso lo merece. Y su cuenta corriente también lo agradecerá. Pero yo lo que, por ejemplo, no sé, lo que decía otro Rubéna, estoy 100% de acuerdo. Pero este año, por ejemplo, pues no sé, una cosa bien sencilla. Pero, por ejemplo, a mí me parecería apropiado que las personas que escribieron la vacuna del COVID, quiero decir que han salvado miles y miles de personas. Lo digo por cantidad, ¿no? O sea que, lo cual no quiere decir que el que ha hecho un trabajo, yo que sé, pues en el down, o los que han hecho, en fin, del cáncer de no sé qué, o de la artrosis, o lo que sea, ¿no? Es decir, pero, hombre, que con las vacunas, dijéramos, pues nos hemos ahorrado muchos millones de muertos, ¿verdad? Sí, sí. Pues a mí me parece que, en la línea que dices, Antonio, de hacer una cosa aplicada, y dice, hombre, unas personas que han descubierto una vacuna en tantos pocos meses, y en nueve meses o diez meses, dijéramos, han sido capaces de comercializarla. Y no hay nadie que cuestione, desde el punto de vista científico, ¿eh? Todo el mundo tiene su opinión, y entiendo yo a la gente que no, pues que es que no esté de acuerdo con las vacunas, cada uno tiene su... Pero desde el punto de vista científico, pues han demostrado que reduce la mortalidad, ¿no? Pues no sé, esto parecería apropiado, pero no sé. Sí, porque una cosa es la opinión y otra cosa es el conocimiento. Sí, sí. Y yo siempre procuro que la gente primero sepa, y después qué opina. Sí, sí, sí. Y a veces quizás los latinos cambiamos el orden. Nuestra pasión era así. Pero quizás por eso reímos más, quién sabe. Profesor Bulbena, don Antonio, un placer, como siempre. La psiquiatría es mejor hoy que hace 40 años, gracias a personas como... Y tanto, sin ninguna duda. Profesor Bulbena, que me consta que en su trabajo, en su insistencia con las autoridades, con gente que es la que mueve los hilos, ha conseguido llevar la psiquiatría a niveles de excelencia, a niveles de excelencia, y todavía sigue luchando. Sigue luchando mientras toca la guitarra, yo creo que ahí va pensando en su manera de conectar también sobre cómo podemos hacerlo mejor. Sí, de hecho, en la doctora AXA fue mi debut, digamos, asustadísimo, por cierto. Sí, dio usted un concierto. En una reunión que era para recaudar fondos, y viven unos cuantos músicos que yo tuve la osadía de hacer. Un hombre. O sea que, en definitiva, cuando llego allí me tiembla hasta las orejas. Ah, Antonio, ¿sabes? Este día tendré un revival. Un déjà vu. Oye, Antonio, sabiendo esto, pues ya sabes con qué vas a hacer el dúo, ¿no? Con Stevie, claro, os voy a poner a los dos allí. Pues aquí... ¿Me entiendes? Con otro Stevie, que también toca la guitarra, o sea que... Sí, súper menos, ¿no? Él fue más profesional, yo lo mío es más osadía. Hay que ponerse de acuerdo en el tema, en la canción o en la melodía. Yo a la fundación lo adoré a ser osadía la mía. Don Antonio, un placer. Igualmente. Amigos, nos vemos pronto, y si no, antes, en el AXA, en el Congreso de Oafi, 26, 27 y 28. Nosotros seguimos, nosotros seguimos en Oafi Radio, y es momento de que yo les hable de Carepharma. Carepharma es un laboratorio farmacéutico nacional, líder en genéricos, con más de 20 años de trayectoria y creadores del Comité para una Vida Sin Dolor. Ahí está Ginea, siempre pensando en la salud de la mujer. Son productos Consumer Health, productos para el autocuidado y de consejo farmacéutico. Carepharma, expertos en productos para el tratamiento del dolor y su prevención. Tenemos a Finisher, complementos para realizar una actividad deportiva saludable y sin riesgos para la salud. En definitiva, es una dilatada experiencia con un claro objetivo, cuidar de la salud de las personas. Carepharma. Condrostop de Finisher es la revolución en salud articular. Gracias a su completa fórmula, te ayudará a la regeneración del cartílago, aliviando el dolor de las articulaciones y consiguiendo que éstas sean más flexibles. Más información y puntos de venta en www.finisher.es. Finisher, la línea de salud y nutrición deportiva de Carepharma. Bueno, seguimos y recordamos lo del 26, 27 y 28 de octubre en el Auditorio AXA. Les esperamos a todos ustedes. Además, saben que todas las personas que vengan se van a llevar una bolsa llena de productos, de las firmas que tienen a bien y cosas que agradecemos que nos acompañan. También, pues seguro que habrá una camiseta ahí de Oafi, seguro que habrán cosas que les van a ir a ustedes de maravilla y nos lo vamos a pasar muy bien, nos lo vamos a pasar muy bien en el Congreso del 26, del 27 y el 28. Don Alfonso Catena, buenas tardes. Buenas tardes. Va a venir usted al Congreso, ¿verdad? Me parece que no le va bien el micrófono. Cámbese a este micrófono, si es tan amable. Yo sé que usted siempre se sienta en esa silla, pero no sé por qué ese micrófono ahora mismo no va. Pero esto es el directo. Todo tiene arreglo. Veo ahora qué bien se le oye. ¿Qué le han dicho, señor Catena? Buenas tardes de nuevo, bienvenido. Buenas tardes y gracias a todos. Sí, sí, ya me llamó todo el equipo, María Teresa, el doctor Vergés, Marco, y ya me han dicho que me parece que me toca el día 27 a las tres y media. O sea que yo encantadísimo y agradecidísimo de la oportunidad que Oafi me da de estar con todos ustedes. No hagamos spoiler, pero ¿de qué va a hablar? Vamos a hablar de cosas que preocupan a la gente. Tanto a los que tienen más edad y a los que viven con los que tienen más edad. Que yo creo que tendría que ser una preocupación general de la sociedad en la atención a la gente mayor y a la gente discapacitada. Pues todo eso nos hablará el día 27 de octubre en el AXA. Que se apunten, tenemos el Eventbrite, que se apunten, o si quieren que llamen a Yawafi, con todo el equipo, con María Teresa, se apuntarán. En fin, hemos de bater récord este año. Por lo tanto, son tres días, hemos pasado de dos días a tres. Seguro que batimos récord. De dos días a tres, haremos más de 40 mesas, más de 80 ponentes. Es gratuito, por favor, que la gente venga, que se apunten, que disfrutarán. Que habrá ratos que decir, bueno, yo vengo por la mañana, vengo por la tarde, vengo el jueves o vengo viernes, que vengan cuando quieran. De hecho, en el Eventbrite pueden poner el horario que vendrán, que es gratuito, y bueno, que estén allí y que aprovechen, si tienen gente conocida con problemas articulares, pues que les digan que hacemos el Congreso, que es para esto, para ayudar a mucha gente. Además, es una oportunidad de aprender muchas cosas. Yo las dos veces o tres que he podido asistir como ponente y también como oyente, me quedo un buen rato, porque siempre se aprenden muchas cosas. El año pasado, si no recuerdo mal, cerramos. Sí, cerramos este yo. Cerramos congreso, cerramos congreso. Ahora hablamos con el señor Catena. Le recuerdo que en Slej Health Science trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas a través de la nutrición. Ahí está Meritene, una marca líder con más de 30 años de experiencia en nutrición adulta, que ha desarrollado nuevas fórmulas específicamente diseñadas para el cuidado de las articulaciones. Meritene Mobilis, gracias a su fórmula Arti Pro, contiene nutrientes que te ayudan a cuidar de manera integral los tres pilares del movimiento, tanto por dentro como por fuera, articulaciones, músculos y huesos. Con Meritene Mobilis, cuida tus articulaciones y disfruta de tus movimientos. En un instante, bueno, tenemos aquí al señor Catena, abogado de Senior Juris, especialista en herencias, familias, sucesiones. Ya saben, cada semana abordamos temas con él y de cuando en cuando viene para hablar en vivo y en directo. Es un placer tenerle aquí. Esta semana ha habido, esta semana o la semana pasada, hoy es lunes, ha habido estos movimientos que uno dice, esto es más político que otra cosa. ¿No? Eliminamos el impuesto de sucesiones, incluso vengan ustedes a Andalucía, por ejemplo, ¿no? Señores de Cataluña, vengan ustedes a Andalucía. Galicia dice, yo también me apunto. En Madrid dicen, aquí ya no hay impuestos de sucesiones. Esto de que la procesión va por barrios, en este caso la procesión va por comunidades autónomas. Usted como abogado y como experto en estos temas, cuando ha visto todo lo que se ha organizado, ¿no? Desde que Juanma Moreno dijo lo que dijo y luego Per Aragonés respondió y el presidente del gobierno también dijo la suya. ¿Qué le ha parecido todo este chivarri? Bueno, es propio de un Estado democrático en que cada uno tiene que expresar sus opiniones y luego asumir las consecuencias de si lo que se recauda, se recauda y se gasta bien. Por tanto, es un debate que ya hace tiempo que hay a nivel de toda España, si existe o no existe competencia fiscal entre las comunidades autónomas. En todo caso, corresponde a las Cortes Generales dilucidar de una vez por todas, como alguna vez ha pasado, si tiene que haber una armonización fiscal a nivel de toda España y un mínimo del impuesto de patrimonio y de sucesiones, cambiando la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas. Y pienso que mientras no haya una reforma de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, es una opción legítima. Otra cosa es los mensajes adicionales que se envían que los encuentro realmente desafortunados. No se puede, entiendo yo, hacer llamamientos a que unos se vayan a un sitio, se vengan al otro, dejen de irse. Entiendo que cada uno tiene que ejercer sus competencias sin tener que hacer estos comentarios que para mí, desde un punto de vista estrictamente personal, pienso que no vienen al caso. Porque las sucesiones también es de bienes inmuebles. Bueno, es que aquí, a ver, hay varias cosas. Cuando el señor Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, habla del impuesto de patrimonio, es el impuesto de patrimonio que agrava la mera titularidad, la mera y no es poca cosa, tener un bien inmueble a tu nombre. Y por tanto, ese impuesto está cedido a las comunidades autónomas y las comunidades autónomas pueden reducirlo a la mínima expresión. Entonces, todo va en función de las necesidades de cada uno de los gobiernos autonómicos y en función de eso deciden sus tributos. Pero aquí en Barcelona está un señor que tiene un buen patrimonio, pero que está aquí. Y él se va a empadronar, entiendo, a Sevilla. No, empadronar no. Tienen que empadronar y vivir realmente. Porque la Generalitat está realmente, y consta porque consta en la prensa, ha hecho investigaciones que realmente, como los casos de personas que dicen que viven en Andorra o viven en Mónaco. Si no vives realmente donde vives, te aplicarán la ley correspondiente al lugar donde realmente vives. Por tanto, entiendo que, a ver, más allá de lo que digan unos y otros, lo que le corresponde al gobierno y a la oposición, porque se necesita la mayoría de tres quintos, ay, perdón, ¿qué digo tres quintos? La mayoría absoluta en la votación en el Congreso para aprobar lo que es una ley orgánica y que intenten llegar a una conclusión que sea razonable para todo el mundo. Porque, mientras tanto, puede pasar esto. Pero la pregunta es, es decir, yo vivo en Sevilla, pero mi mueble está en la calle Montaner de Barcelona. El mueble no me lo puedo llevar a Sevilla. Entonces, ¿vale eso para la... No, es que son cosas diferentes. El impuesto del patrimonio, como va ligado al impuesto de la renta, va en función de la residencia real de la persona. En función de donde tenga la residencia, se le aplicará la ley correspondiente al lugar de la residencia. Igual que el impuesto de sucesiones que se grabará por el lugar donde viva la persona cuando fallezca. Tengas inmuebles donde los tengas. Lo tengas en Londres o lo tengas en Nueva York o lo tengas... Bueno, no compliquemos, porque tendríamos que aplicar convenios internacionales. Y si me dice Londres, empezaremos a hablar del Brexit y ni ellos mismos aclaran. Nos vamos a aclarar nosotros con las consecuencias jurídicas del Brexit. Qué raro es todo eso. Qué raro es todo eso. No, no, no. Lo digo con ironía, pero real, ¿eh? No, no, seguro, seguro. Porque quieren denunciar el propio acuerdo que habían hecho con la Comunidad Europea y si denuncian el acuerdo, que aún no se ha puesto realmente en la práctica, porque claro, no hay continuamente casos prácticos de esto, será complicado saber la situación fiscal de una persona que esté viviendo en Londres. También leí el otro día que habrá cambios en Cataluña. Ya ven, por eso decimos que Senior Juris tiene convenios también con todas las comunidades autónomas porque a nivel de normativas propias civiles, pues cada comunidad va por su lado, ¿no? Que en Cataluña había cambios o habrá cambios acerca de la desheredación, que será más fácil desheredar a hijos y nietos por mala o nula relación. ¿Qué hay de cierto en esto, señor Cadena? Bueno, primero, hay que hablar que es un borrador de proyecto de ley. Yo tuve la oportunidad de estar en un congreso en la Universidad de Barcelona hace unos 15 días y tuve la oportunidad de partir personalmente con el director general de entidades jurídicas de la Generalitat y en el ejercicio de su competencia de derecho civil, que la Constitución y el Estatuto le reconoce a la Generalitat, va a reformar el Código Civil de Cataluña en este punto. El 30 de octubre se va a publicar como borrador y las entidades y las personas podrán hacer las reacciones. En este sentido, ya estamos hablando con el área de pacientes y con María Teresa y con el doctor Berges para tratar si vamos a presentar alguna alegación por parte de nuestra entidad, de Oafi, porque entendemos que es importante que se haga llegar la voz de los pacientes crónicos, sobre todo, que tienen necesidades de liquidez y de patrimonio, cuando se está hablando de la herencia más próxima de su pareja, de su marido, de su esposa, de un hijo. Y en relación a esto, ¿por qué insisto que hay que hacer alegaciones? Porque un proyecto de ley aún no existe. Hay un borrador, habrá información pública, habrá un proyecto de ley y el proyecto de ley irá al Parlamento. En función del juego de las mayorías que hay en aquel momento, el proyecto de ley puede ser cambiado o no. ¿Y qué dice este borrador? Cuando usted me preguntaba si es más fácil o no. Es que nos encontramos que hasta ahora, cuando a un hijo se le tiene que desheredar, el beneficiado por la herencia, que vamos a suponer que es el hermano mayor y se deshereda al pequeño, o se deshereda al mayor y hereda al pequeño. El beneficiario es el que tiene que demostrarle ante el juez que es real la causa que dijo su padre o su madre cuando falleció y en el testamento había dicho que no había relación. Lo que se está intentando con este proyecto de ley es que quien tenga que demostrar que sí la había, sea el que ha sido desheredado. Es un juego procesal. Es decir, cuando uno quiere desheredar al hijo, si no ha dejado prueba preconstituida que decimos los abogados, es decir, que no ha dejado constancia a lo largo de los años antes de fallecer que era el hijo el que no venía a casa, el hijo desheredado lo tiene relativamente sencillo con la actual ley de impugnar esa cláusula porque es el hermano el que tiene que demostrar entre el juez que tú no venías para Navidad, tú no venías para Reyes, tú no viniste al aniversario de los papas. A la comunión, no sé qué. Y ahora es al revés. El que no tiene derecho a percibir porque le desheredan, cuando salga esta ley, porque insisto, es un borrador de ley, tendrá que demostrar que sí fue, que sí quería ir, que era mi padre el que no me invitaba. Pero claro, entonces tendrá que tener, si es que tiene algún testigo de eso, porque lógicamente no te dan ningún ticket de entrada cuando vas al cumpleaños de tu padre o al cumpleaños de tu hermano, ¿no? O sea, ¿cómo lo justifica? Sobre todo cuando el que ha dicho que no has venido, lamentablemente ya no puede decir nada porque ha fallecido. Bueno, ese es el tema... Eso no hay careo ahí, claro. Ese es el tema que tenemos siempre cuando hay causas de desheredación o de impugnación del testamento. Este señor estaba mal o fue al notario presionado, si pudiera volver y decir, sí, sí, aquel día me dijeron o firmas el testamento o te vas a una residencia, por decir algo. Claro, claro. Es un tema difícil, ¿eh? Sí, por eso, por eso. Yo aquí, ahora escuchándose a los dos, pienso que suerte tenemos tener Alfonso Catena. ¡Hombre, hombre! No, no, pero fíjate que la gente normalmente, todos los temas legales, y hablo por mí, pues normalmente no somos ni mucho menos expertos y muchas veces, pues, claro, no conocemos las cosas, la gente se dedica a trabajar, a hacer su vida, ¿no? Y pagar facturas. Y pagar facturas, y somos bien sujetos, bien pasivos, ¿no? Y claro, es muy importante, yo escuchándote, tener un buen abogado como tú, me refiero, porque claro, estos temas son temas muy delicados, que mucha gente se encuentra, sobre todo gente mayor, que en un momento determinado, pues que va, pues yo qué sé, a, en fin, al notario, o va a otro abogado, o va, ¿me entiendes?, a una compra-venta, o lo que sea, y se queda allí, pues, dijéramos, como diría Pasmao, ¿no? Porque realmente, pues, bueno, son cosas que no se piensan, ¿no? Entonces, aquí es muy importante el asesoramiento, ¿no? Decir, cuidado, que esto... Pero, perdón, doctor, si es... No, no sé, digo yo, ¿me entiendes? Pero no solo el asesoramiento, yo pienso que tenemos que ir a un paso más. La pregunta es si las legislaciones que hay en estos momentos en Europa sobre legítima y derechos forzosos de los hijos están adecuadas a la realidad social que estamos viviendo. No, seguro que no. Seguro que no. Ese es el tema. Afonso, seguro que no. El tema es, si puede ser que en... Si uno hereda en Madrid, no es impuesto de sucesión, es oro de ley, dos tercios de legítima forzosa a los hijos, un cuarto de legítima forzosa en Aragón, o un cuarto en Cataluña, ¿eso se adapta a la situación real de la situación de las familias? Social, no. No, yo desde fuera, ¿eh? Desde fuera, y ves que he estado escuchando, porque como yo sé un poco de medicina, no mucho más, pero... Seguro que sabe mucho. No, 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 pero es la verdad, ¿no? Pero claro, yo en España ya reivindico muchas veces la inequidad del Sistema Nacional de Salud, porque es un sistema que no hay equidad. Esto ya lo sabemos hace años, con las vacunas, con todo, ¿no? Con los tratamientos, etcétera, ¿no? Unos cloridades autónomas pagan un tratamiento, otros pagan otro, los otros, incluso las cloridades autónomas, un ambulatorio paga un medicamento, el otro no, ¿me entiendes? O sea, que dices, bueno, esto es el ejército Pancho Villa, ¿no? Pero, claro, el tema legal, por ejemplo, como hemos visto que comentabas tú, Ricardo, del tema este de que en Andalucía no sé qué, en Cataluña otros, en Valencia no sé qué, en Madrid... Ostras, esto es un aquelarre, ¿no? ¿No? O bueno, no sé. Bueno, a ver... Pero además diciendo, señores de Cataluña, vénganse para acá. Vénganse para acá. Hombre, yo pienso que es una manifestación desafortunada de todas y todas. Ahí se pasó, ahí se pasó, señor Moreno, con todo el respeto, ¿eh? No, bueno, el respeto que le merece la institución y el gobierno de Andalucía y todos los andaluces. Exacto. Pero no se puede hacer manifestaciones para mí de este tipo. Son populistas, absolutamente. No, ya no me llega ni a eso. Ey, señor Catena, que el tiempo es el enemigo nuestro. Pero tenemos, señor Iuris, expertos en mayores. Ahí está, un teléfono, 937313122. Están en la calle Rocafort 65, muy cerquita de Plaza de España. También tienen delegaciones en Tarazas, Sabadell, y como digo, también colaboración con todas las comunidades autónomas. Puede enviar un correo a consulta arroba senior-intermedioyuris.com. 937313122. Yo sé que ahora hay personas mayores también, con unos problemas económicos tremendos, que a lo mejor le están devolviendo recibos, que tiene problemas... Cada día hay un montón de desahucios. En fin, oiga, ahí está. Señor Iuris, abogados, expertos en mayores, para que usted pueda vivir, al menos, lo más tranquilamente posible. 937313122. Alfonso, señor Catena, un abrazo fuerte. Gracias. Igualmente para ustedes. Gracias, doctor Borges. Te esperamos en el Congreso. Sí, y yo con mucha ilusión. Tienes tus fans, ¿eh? Sí, sí, admiradoras, sí, admiradores, sí, sí. Muy bien, gracias. Nos vemos el jueves, doctor Borges. Perfecto, muchas gracias, Ricardo. Alex Alari, Oriola Gramón, gracias. Les hablo Ricardo Aparicio, cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias como Jesucristo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bona sync.